Este guay no lo dedico para la parte centro, montaña y sur del Perú Ica, Tagna, Arequipa, Puno, Busco, Cauja, Huancayo, Oroya, Tarma, Huánuco, Bucalpa, Iquitos y Ayacucho Que a todos estos pueblos los estimo mucho Allí en mi tierra tengo de todo, mi linda casa y un cafetán Tengo naranjas, tengo ciruelas, paltas, pacales, para comer Tengo naranjas, tengo ciruelas, paltas, pacales, para comer Con mi cholita viernes mañana salgo a mi huerta a trabajar Y como me tiene mucho camote y con cariño la digo así Y como me tiene mucho camote y con cariño la digo así Pélame mi pacajito cholita, pélamelo por favor Ponme en la boquita negrita, quiero sentir su sabor Pélame mi pacajito cholita, pélamelo por favor Ponme en la boquita negrita, quiero sentir su sabor Allí en mi sierra tengo de todo, mi linda choza y un maízal Tengo mis papas, tengo mis ocas, hoyo colmachos para comer Tengo mis papas, tengo mis ocas, hoyo colmachos para comer Con dos toritos hago mi junta y con qué gusto me pongo hará Viene mi chola de una loma, ella me llama para almorzar Y como me tiene mucho camote y con cariño la digo así Pélame mi pacajito cholita, pélamelo por favor Ponme en la boquita negrita, quiero sentir su sabor Ay, pélame mi pacajito cholita, pélamelo por favor Ponme en la boquita negrita, quiero sentir su sabor Ya no me peles más mi pacajito